El mensaje ProSalud L. Luz Solar La siguiente sección que tenemos aquí, una nueva ley de salud, es la luz solar. Leemos en Génesis 1.14 Hay alumbreras en la expansión de los cielos que se paren el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y años. Y una de las alumbreras durante el día es el sol. Hemos llegado a una cultura en la cual la gente corre del sol. Posiblemente porque hemos abusado de él cuando no tendríamos que haberlo hecho, pero ahora hemos ido totalmente a lo opuesto. Nos cubrimos todo, nos cubrimos los ojos, nos cubrimos los brazos, nos cubrimos absolutamente todo del sol. Todo el sol. Déjenme mostrarles, les voy a decir, por ejemplo, uno de los beneficios del sol. Cuando los rayos ultravioletas convierten el colesterol que se halla bajo la superficie de la piel en vitamina D, la vitamina D es esencial para la asimilación y utilización de calcio en el cuerpo. Según el sol nos da sus rayos ultravioletas, esos altos rayos ultravioletas a su vez provocan una reacción química con una especie de colesterol que tenemos bajo la piel y eso a su vez genera vitamina D que a su vez nos ayuda, la vitamina D nos ayuda a la asimilación de calcio. No tiene punto alguno estar tomando calcio si no tenemos vitamina D. ¿Y cómo conseguimos esa asimilación? Con 15 minutos de exposición solar, simplemente en nuestras caras, nos da suficiente vitamina D para todo el día. Con tan solo 15 a 20 minutos de exposición solar. ¿Y cuándo? Evidentemente no cuando el sol está quemando, cuando el cuerpo te está diciendo, ¡uh, está muy fuerte! Hay que usar el sentido común. Pero las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde son ideales para tener este baño solar en el cual podemos adquirir esta vitamina D para asimilar el calcio y fortalecer nuestros huesos de esa manera. Hay que tener en cuenta tres cosas. El agua, la exposición al sol y la alimentación. Con el agua. Me comentan el caso de un constructor, de un chico joven. Trabaja construyendo casas aquí en Australia. Él pone ladrillos a lo largo de todo el día. Él tiene piel oscura y dice que en un día de calor él puede llegar a beber hasta 5 litros de agua. En un día de calor. Recuerden, es un albañil que está poniendo ladrillos. Al aire libre, construyendo casas. Puede llegar a beber hasta 5 litros de agua. Dice que cuando bebe 5 litros de agua no se quema. ¿Saben por qué? Porque la piel necesita estar hidratada continuamente a la hora de poder ser usada como protección. Para proteger a la piel, la piel necesita agua. Cuando a este joven se le olvida la botella en casa y solo bebe un litro, puede que el día no haya sido tan caluroso y que el sol no haya salido tan fuerte. Pero sin embargo, con solo un litro se quema. Necesitamos agua para proveer una protección para la piel. La segunda cosa a tener en cuenta es la exposición. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Si usted ha tenido una operación en algún lado o tiene una dolencia en algún lado, exponga esa parte del cuerpo al sol por 15 minutos todos los días o 15 minutos a la mañana y 15 minutos a la tarde en las horas más agradables, cuando el sol es más agradable. Uno de los ejercicios más fáciles de hacer para la vista es cerrar los ojos y contemplar el sol en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Y contemplar el sol. Ayuda a la vista. Si usted necesita gafas o tiene prescripción de gafas, le recomendaríamos que se quitara las gafas para hacer este ejercicio diariamente, primeramente porque el cristal le quemaría con el sol y segundo porque necesita un tiempo en el cual sus ojos respiren, sus ojos puedan estar habituados a no tener nada adelante y a poder ser enriquecidos con los rayos del sol que traen sanación al cuerpo. Si ha tenido una operación reciente y tiene una cicatriz, etc., o una dolencia en algún órgano, el sol ha de ser uno de los doctores para su tratamiento. Y la alimentación. Un par de cositas básicas en relación a la alimentación. El tipo de colesterol que está bajo la piel puede ser alterado o puesto rancio de acuerdo al aceite con el cual cocinamos y el aceite con el cual consumimos. La margarina y todos aquellos aceites polisaturados son en ellos mismos aceites considerados rancios. Incluso antes de haber sido cocinados por el método de extracción necesitan calor a la hora de ser extraídos. Ya en sí son aceites químicamente considerados rancios. Cuando nosotros consumimos esos aceites rancios que pueden ser aceites vegetales o margarinas, todo aceite polisaturado es líquido, pero sin embargo la margarina que es una imitación a la mantequilla es sólido. Pero los aceites polisaturados son líquidos. ¿Cómo lo han hecho sólido? Evidentemente hay un tratamiento a base de toxinas para solidificarlo. Esas toxinas están introduciéndose en el cuerpo. Más de 300.000 toxinas nuevas han sido introducidas en el cuerpo humano en los últimos 100 años a base de sobre todo en la industria de la alimentación. Cuanto menos toxinas en el cuerpo menos el cuerpo tiene que luchar continuamente para sacarlas fuera. Porque son las toxinas lo que alimentan las bacterias y los virus y esos virus luego entran en nuestros cuerpos a causa de ellas. Porque tenemos comida para ellos. ¿Ok? Entonces, aceites rancios son todos aceites vegetales polisaturados que han sido extraídos usando calor. Eso incluye el aceite de oliva que no sea extra virgen. El aceite de oliva a veces conozco a muchas amas de casa que dicen para la ensaladita uso el aceite más caro que es el aceite extra virgen. Pero para cocinar uso el aceite de oliva pero no el más caro no el extra virgen. Déjenme decirles que eso en sí ya es un aceite rancio. Se ahorraría dinero realmente si sacara de la casa todo aceite rancio que ha sido que ha sido extraído con temperatura de calor y no cocinara con no calentara el aceite en sí. Cuando usted hace una cacerola de lentejas cocine las lentejas puede pochar un poquito las cebollas con un poquitito de agüita bien caliente echa las cebollas ahí, etc. Y luego hace su cacerola normal y cuando ya tiene su cacerola hecha antes de comerlo se lo sirve en el plato en un tazón o en su plato hondo y le echa un chorrito de aceite de oliva extra virgen que no es rancio que no va a producir un colesterol rancio debajo de su piel y que no va a ser algo que reaccione con los rayos ultravioletas del sol y produzca sabañones o manchas o cánceres de piel. ¿Ok? La alimentación es vital y en este caso solo hemos mencionado los aceites en sí pero en general toda alimentación sana toda alimentación que esté hacia la salud va a beneficiar la asignación de los beneficios del sol.